¡Suscríbete! Para armar un can, para coger tu toalla, tus salvavidas y tu nevera de hielo, al can para playa, ¿qué estás esperando? ¡Vamos! Mi corazón quiere querer, quiere sentirme. Quiere latir, quiere salir y descubrir, que aún tiene fuerza para amar, aunque sean solo horas, solo un par de minutos, para llegar al cielo y bajar una estrella que me haga feliz. Y es que yo quiero, alguien que a mí me mime, alguien que me acurruque en sus brazos, me quiera y me ponga a vibrar. Y es que yo quiero, sentir algo por alguien, aunque sea un momento que pronto termine y que no vuelva más. Sé que mi amor te gustará, te va a llenar, a rebosar, te ayudará a descubrir, que aún eres una gran mujer, de virtudes ocultas, que yo iré descubriendo. Para hacer que yo quiero, para hacer que te sientas feliz, para hacer que te sientas feliz en mis brazos, me llena de amor. Y es que yo quiero, alguien que a ti te mime, alguien que me acurruque en tus brazos, me quiera y me ponga a vibrar. Y es que yo quiero, sentir algo por alguien, aunque sea un momento que pronto termine y que no vuelva más. Ustedes los pollos son una generación avanzada de seres humanos, destinados a ser grandes a los demás, cueste lo que cueste. Destinados a no descansar con el objetivo de hacer felices a esos pequeños enanos. Destinados a ser felices a esas hermosas sirenas, vengan de donde vengan, porque ustedes son una nueva raza de seres humanos. Mitad pollo, mitad macho. Cresta firme, pechuga afuera, púzlo en posición. No dejen que esos pequeños demonios con cara de inocentes criaturas juegan con ustedes. ¡Plátano Power! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos! ¡Ey, ey! ¿Qué le pasa a usted? Que hace mucho calor. ¡Que hace mucho calor! ¡Óigame! ¿Usted es un pollo o una gallina? Mire, ahorita aparece una gallina alemana que le ponga un par de huevos y así te se va de este país. Hágame caso. ¿Quién se lo dijo? ¡Pues yo! Así que póngase firme si no quiero una pata por el pichirri. ¡Camine! ¡Un, dos, tres, cuatro! Chacho, váyanse a cacarriar para su casa, que ya está bueno por hoy. Ay, mamacita, se me estaba olvidando la morena. Ay, no, me va a matar. Dime, fiera. Oh, dímelo, juez Naro. ¿Dónde está mi morena? Allá al fondo. Ok, gracias. Morena, te quiero. Regresa, por ti me muero. ¿Dónde está la mujer más impresionante de todo el mundo? Ok, aquí está. Vuelves a llegar tarde. Mi amor, deja tu rabieta y besa a tu negro bello. Venga. Ay, siempre ya estando. ¿A saber dónde estabas? ¿Dónde voy a estar? En la granja. ¿Tú sabes que la vida de un pollo es muy difícil? Además, me dije, Naro, tú no puedes perderte esa comida tan preciosa, tan buena, tan saborosa que te prepara esa negra. Sí, claro. Me pones a cocinar y tú sigues buscando todas las noches una gringa que te cambie la vida. Que me cambie la vida, no. Que nos cambie la vida a los dos. Mami, yo no hago nada malo. Yo soy aguaje, yo soy un hallante, yo simplemente la saco a bailar, la saco a pasear, le saco los dólares y arranco para acá. Eso es todo. Ya, sí, un paseo, un baile, un trago, otro trago. Genaro, que te conozco. Mi amor, es sacrificándome que estoy. Tú sabes lo duro que bailar un reggaetón con una alemana de 70 años. Plóquete, plóquete. Ay, Genaro, ya, ya. Mi amor, es por el bien de los dos. Además, tú sabes que mi corazón es tuyo. Ah, sí. Ese es el problema, que es solo el corazón. Hasta que te dan las 10 de la noche y tú sigas por esa puerta, a la casa de otra mesa. Por Dios, Genaro, ni siquiera quieres formalizar lo nuestro. Ya hablamos de eso. Tú sabes que yo no soy hombre de estar casado. Además, me veo feo en smoking. Ay, sí, en smoking también. ¿Cómo fue? El problema es que tú me dices que dejo esa vida y yo la dejo. Aquí me tienes fajada todo el día en esta ferretería. ¿Y para qué? Dime, ¿para qué? Para verte todos los días en lo mismo. Vestido de pollo de día y de noche de Don Juan. Y encima de eso, tú me vienes a mí con ese descaro de que tú no eres hombre para estar casado. No, Genaro, no. No. Es más, vámonos. ¡Vámonos! Te quedó rico. Ya sé, tienes razón. Pero no en todo. No, no, casi en todo. Amor, todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por el bien de los dos. Quiero mi casa propia. Quiero sacar a la vieja del barrio. Un carrito para no estar cogiendo tanta lucha. Mira, yo sé que en el trabajo no me está yendo mal, pero si yo consigo una gringuita para sacar el par de dólares, así me termino de parar y dejo esto. Decía formar una familia, llenar la casa de pollita, de pollito. Mírame. Mírame los ojos. ¿Tú crees que este galán de película sería capaz de lastimar ese corazoncito tuyo? No, cobarde, degenerado, sucio viejo. Dique su corazoncito y ahí están los vagabundos de sus amigos cuadrando las citas con las turistas. Dame ese teléfono. ¡Dámelo! Para que veas lo que hago con él. Tranquilízate, princesita, tranquilízate. Ven, Genaro. ¡Sal! Verás lo que es una princesita dominicana. Qué por tú lo sabotele. ¿Cuántas veces le he dicho que no llamen aquí a la casa? ¿Y tú no saben el problema que me han buscado? Mi amor, solamente piensa en todo el cariño que te he dado y el que falta por darte. ¡Sal! ¡Sal! ¡Termino de salir! Es de la recepción que me están llamando, mami. Ven para enseñarte lo que es la recepción. De la recepción soy yo. ¡Sal! ¡Sal si eres hombre! ¡Ven! Mira, mi hombría no está puesta en juego. Muchachos, yo lo voy a llamar ahorita. Sí, para apagar este fuego que ustedes mismos me armaron. Genaro. ¡Sal! ¡Sal! ¡Ven! ¡Ven! No, no. Este fuego se lo voy a dejar a los bomberos. ¿Por qué no sales, valiente? Demuéstrame que tú eres un macho. ¡Sal! Genaro. ¡Sal! ¡Ven! ¡Ven! Hola, señor pollito. Mira a quién tenemos aquí. Qué susto, muchachos. Por lo menos avisa. ¿Ahorita salo por la ventana? Sego por donde me dé la gana. Bueno, estoy saliendo por la ventana por culpa tuya. Porque el celular que usted me vendió a mí vibra cuando tiene que sonar. Y suena cuando tiene que vibrar. Así que me va devolviendo mi dinero. ¿Tu dinero? Tu dinero ya no existe. No te apures, yo te agarro. No te apures, yo 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 te apures. ¡Qué llamada! ¡Qué llamada! Tranquilo, esa me la empato yo. Mira, si tú qué, no te avisamos nada. Tú decides. Total, para el beneficio que nos dejan, yo ni sé cómo seguimos confiando en él. ¿Pueden confiar en mí? En cualquier momento le llueve la abundancia a ustedes, no sean tan negativos. Ahí va, con el mismo cuento de siempre. ¿Y Giuseppe? Ahí en su oficina y te quería ver. Ve, pasa, ve. No, a esta altura del juego. El hombre es peligroso. Tú no puedes hacerme eso ahora. ¿Aló? 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 Dime, Giuseppe. Ay, qué bueno que viniste, Gennaro. ¿Vieron? Giuseppe se alegra de verme, no como ustedes que nada más paran azarando. Dime, ¿quién me llama? ¿La española o la alemana que se pone en los vestidos de lentejuela? Ay, dime, ¿qué es la española que necesita unos euros? Mire, Gennaro, tú no vas a terminar bien. Si la morena se da cuenta en qué tú andas, te va a crear un problema y te revienta. Y yo soy contento de eso. Sí, pero tú no se lo vas a decir. Porque si se lo dices, yo le digo a la italiana tuya que es campeona de lucha libre de esos paseitos que tú das bajo la luz de la luna con la masajita del hotel. Eso sí no te va a gustar a ti, ¿eh? Tú eres un sucio chantajista. Yo lo que soy, un hombre de negocio. Hálame, ¿de dónde es que me llaman? Toma. Gracias, acecha como es que se hace. Hello, my love. Chelo. Hey, Chelo. Chelo, muchacho. Pero ustedes sí se han dado sinvergüenza. Ocho meses fuera del país y ahora que a ustedes se les antoja llamar. ¿Qué vienen para acá? ¿Pero ya qué, muchacho? Usted no es tan fácil. ¿Viene con la gringa? Ah, no, no sabía, no sabía. Bueno, no. Yo hablo con Giuseppe para que le consiga esas habitaciones. Sí, sí, sí. Claro que Giuseppe va a querer. Giuseppe loco con ustedes. Ok, arranquen para acá. Bien. Ay, mamacita. No. No. No y no. Pero no. Espérate, espérate. Giuseppe solamente son dos habitaciones. Dos habitaciones. Dos habitaciones y dos mil ochocientos problemas que me crean. Ustedes los tres son periglosos. Mira, si tú me ayudas con mis amigos, yo hago lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Sí, sí. Lo que yo quiera. Pide por tu boca. ¿También trabajo extra? Sí, sí. Mira, yo necesito de un CEA, un client assist, pero un VIP. No sé lo que es eso, pero suena fino. Bien, es un latino que viene para acá con su familia italiana y necesita de un asistente para esta familia. Perfecto. Ese es mi trabajo. Y eso viene con moña. Moña. Moña, moña es... La moña es el pago de la habitación de tus muchachos, de tu amigo. Mira, lo único que puedo hacer yo para ti es que si te portas bien y todo va perfecto, te saco de pollo, te pongo de asistente. ¿En serio? Te lo juro. No, bien, se arregló mi futuro. Perfecto. Entonces, mira, esta noche ponte lindo y ponte bonito. Nos vemos en la playa. Que se ponga bonito. Lo estoy oyendo, ¿eh? Esto es lo mismo. No es el traje de pollito que me tiene quemado. ¿Eh? Yo nací para esto. Sí, sí, todos nacimos para eso. Solo que no todos nacimos con esto, Genaro. Bueno, pero estamos cerca. Esto es como la cacería. Se aproxima la presa. Cuando tenga tu oportunidad, ¡ah! Listo. Ay, sí. Señor, dijo Don Benito. Y vino con mujeres. No te preguntas. Mire, mire, Genaro, ni lo piensen. Por favor, Don Benito los espera. Acompáñame. Mire, 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 Genaro. Ese hombre es muy poderoso. No puedo tener problemas con él. ¿De acuerdo? Vámonos ahora, ven. Te apuesto siempre y mete la pata. ¿Estás loco? Claro que mete la pata. ¿Cuál te hago? Te apuesto contigo, ese pendejo, ¿no? Sí. Buenas noches, Don Benito. Aquí está el muchacho que yo le encomendé. Es Genaro. Genaro. Genaro, 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 Genaro. Un hombre serio y responsable. Que cuidará de mi familia, ¿verdad? Yes, I do. Ese soy yo. Muchacho inteligente, eh, Giuseppe. Tienes que cuidar de mis sobrinitas y de mi amada esposa. No se preocupe, Don Benito. La voy a tratar como si fueran mis hijas. Pero también necesito que te ocupes de mi suegra. Mamá mía. La cabeza más importante de la familia. Genaro, estoy poniendo en tus manos la persona más importante de Sicilia. Significa que debes cuidar de ella como si se tratase de tu propia vida. Y la vida de Giuseppe también. Bueno, Don Benito, ahí sí. Eh, Genaro. Don Benito, usted no tiene que tener problemas. Nosotros somos de confianza completa. No la vamos a defraudar. Gracias, Giuseppe. Tu familia está de vacaciones en Italia también, eh. ¿Dónde están, Freddy? Ayer salieron de Pisa. Llegaron a Venecia a comer en el viejo restaurante de Michelangelo. Y tomarán el tren como en una o dos horas más o menos. Tú no querrías que le pasase algo, ¿verdad? Por eso sé que cuidarás muy bien de la mano. Si todo sale como está previsto, podrás venir a trabajar para mí. Me gusta tener latinos como yo en la organización. ¿Te gusta Italia? Oh, claro que me gusta Italia. Venecia, la torre de Pisa, de allá son todas las películas que traen en Semana Santa. Óigame, yo tengo sangre italiana, por ahí lo que circula es peperones. Y yo soy el espagueti. Sácame a visa que yo voy para allá. Giuseppe, nunca sabré cómo pagarte lo que estás haciendo por mí. Ven, 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 vamos. La fiestecita está chula. Pero todo es muy fuerte lo del beso. El beso, el beso genario es una cosa normal dentro de familia en Italia. Uno no puede entender lo que viene. Bueno, te agradezco el trabajito. Ya me veo viviendo en Italia. Fuera los dólares, ahora están en euros. Las papeletas son más grandes. Solo por cuidar a esta muchachita, ¿cómo me llaman? Esa muchachita, ¿cómo se llaman? Tú la tienes que llevar a pasear, la llevas a dormir temprano y no pienses a otra cosa. ¿Qué? ¿Cómo la cosa? Hay vida. Que se ha ido, muchachos. Recébeme todas las actividades que hay en el hotel que las voy a sacar tempranito. Italia será mía. La dona móvil o el pluma al viento. Piuma, piuma al viento. ¡Es lo mismo! Espero no haberme equivocado con ese senado. Me da la impresión de que no se ha equivocado. Red, tú eres mi hombre de confianza en el Caribe. Para que yo pueda asumir el control de la organización, todo debe parecer como un accidente provocado por ese chelano. Y si es posible, que mi suegra no sufra. Don Benito, Bimbolino y yo tenemos mucho trabajo. Aquí tengo la lista de las personas que hay que desaparecer. Miren, hay que deshacerse del que envía los dólares de aquí a Nueva York. Del que robó el dinero en Italia hace dos años. Del que salió con una de sus hijas el verano del año pasado y huyó del país. El que le vendió las almas que no funcionaron. La que no quiso nada con usted. La que quiso y le pegó los cuernos. El entrenador de su mujer que se la dejó caer. Son muchos. Sinceramente, estamos llenos de trabajo. ¿Usted quiere que busque a otro para hacer el trabajo? No sería mala idea. Ok, ok, está bien, está bien. No es necesario. ¿Qué hacemos con el Sankey ese? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Anota otro. ¿Qué vamos a hacer? Ay amor, espero que nuestra suerte está comenzando a cambiar. No es tarde. Depende para qué. ¿Vamos para la cama? No te voy a salir a nada. Yo estoy muy enfadada contigo. Yo estoy muy cansada. Mañana tengo que madurar. ¿Por qué me tomaron las cartas de aquí? Porque tengo que cambiar de opinión. ¡Vale! Vamos a hacer lo que nunca se ha hecho. Vaya, se nota que estás muy contento. Fue que anoche se cerró con broche de oro. ¿O no? Además viene Chelo y Carlito. Y por fin voy a salir de ese traje de pollo que me tiene cansado. Ay, si ese traje siempre te quedó muy bien. Bueno. Lo que pasa es que personas como yo, que tenemos porte europeo, cualquier ropita no queda becha. Bueno, a propósito de Europa, vete haciendo un cosito de italiano por si acaso. Ay, amigo. Me prefería ir a los Estados Unidos, la verdad. ¿Tú eres loca? ¿Tú no has visto el tamaño de una papeleta de 100 euros y lo que rinden? Estados Unidos se descubrió en estos días. Europa no. Siglo de historia. Piedra vieja de verdad. De ahí es que son los hombres prehistóricos. Y además nadie lo descubrió a ellos. Ellos descubrieron a todo el mundo. ¿Te descubrí? ¿Te descubrí? ¿Te descubrí? No. Esa gente sabe de eso. Estados Unidos siempre vive en una guerra. Que si la CIA, que si el FBI. Hay que andar con la gringa de arriba. No, eso es una presión. Es Italia. Ahí es que hay. Bueno, sí. Pero es que a mí los italianos como que no... Miren. Hágame caso a mí. El objetivo es italiano. Ok. Eso quiere decir que a partir de ahora ni media gringa, ¿verdad? Ni media gringa. Y a partir de ahora ni media alemana. Ni media alemana. A partir de ahora ni media española. Ni media española. Y a partir de ahora ni media italiana. Es ameno. Pecho al bambino. Pecho al bambino. Pacha. Vámonos por aquí. Venga. Ey. Manténgan los remos dentro del bote que nos estamos conociendo. My name is Genaro. Asistente personal. Paina de Giuseppe. Capichi. Capichi. Mira. Ya está listo. Giuseppe autorizó todo. Claro. Espero que lo mío... Tranquilo. Déjame trabajar. Cuando consiga te llamo. Vámonos. Súbanseme. Súbanseme. Venga. Dancing for fiesta. Dancing tour. For fiesta. Echa, señor Collito. Con máquinas nuevas. Mira, mira. No estoy de humor. Usted me va de ahí. Mira. Mi amigo Genaro. Por favor. Genaro. Por favor. Tranquilízate. La llevo al aeropuerto a buscar a los muchachos. Después a la playa. No le va a pasar nada, ¿eh? Vete tranquilo. Con sus anérmidas panty. ¿Con té? ¿Con té, mi amor? Cerveza. Aquí se habla de cerveza en Dominicana. Es mamá mía. ¿Dónde está? ¿La mamá quién? Freddy. Ya recogieron a mi familia en el hotel. Ya saben lo que tienes que hacer. Procúran o fallar. No hay nada como el país de uno. La primera parada en un colmadón. Oye, a este. Pensando en colmadón. ¿Dónde está Genaro? Cuando viene a venir, viene a buscarnos. ¿Tú sabes cómo es el de loco? Él viene tranquilo. Me va a traer a Juana y de todo. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Qué bien? ¡Germito, chero! ¡Qué bueno que Genaro! ¡GENARO! Con mucha alegría. ¡Cómo tuvo el vuelo! ¡Cállale! ¡No se me demonten! Esto es una paradita técnica. ¡Nos vamos de una vez! ¡Muchachos! ¡Ay, de nuevo todos juntos! ¡Como antes! ¡Todos juntos! ¡Como antes! ¡Sí, todos! Sí, sí, muchachos. Les tengo una sorpresa. Lo que siempre soñaron. ¿Adivina? Una buena fritura. ¡Frio! No me digas que me trajiste la esposa del Satri está ahí. Tibio. Oye, traigo la camioneta del hotel llena de materiales comestibles. Italiana, rubia, blanca, con los ojos azules. Para ustedes. ¿Son esas que están ahí? Ah, sí, allá. ¡Ey! ¡Ahí hay una vieja! ¡Ahí hay una vieja! ¡Vamos a aclarar esto desde el principio! Tranquilo, repartimos después. ¡Viene una cosa! ¿Trajiste a Juana? Aquí. Ya salí de eso. Toma. Mira, y mi tenis de la lucecita que prenden abajo. Tranquilo, están aquí en la maleta. ¡Bien! ¿Cuál de las tuve las necesitas? No, mi amor, ya nada más te la traje. ¡Guárdala! Nada más la traje. ¡Pues! ¡Pino, Marta! ¿Cuál, Marta? ¡La gringa, sin nalga! La que te iba a llevar con nosotros y te dejó plantado por un rubio con acento alemán y con cuadro... ¡Esa, Marta! Mr. Gennaro, ¡surprise! Oh, my God, ¡surprise! ¿Qué hace eso? Oh, this... This is our baby. Two babies. Don Benito, ¿me mandó a llamar? ¿Cómo va lo de la mama? Creo que va todo bien. Se fueron de paseo para el aeropuerto a buscar a unos amigos de... Le cortaron a la mama en la cama de la camioneta. Con un poco de suerte hoy mismo era... Le dan pa' abajo. Freddy, Freddy... No confíes tanto en la suerte. Ayuda. Ayuda. Ok. Gennaro, Gennaro. Vamos, Gennaro. Chelo. Esta gente, ponla pa' allá, ponla pa' allá, ponla pa' allá. Pa' allá, pa' allá, pa' allá. Venga, ven. ¿Está bien, ven? ¿Está bien, ven? Vamos, vamos, vamos. Vamos pa' allí, vamos pa' allí. Respira. Respira. Ay, dime qué soñando que estoy. Bueno, no te puedo hablar en búst, hermano. Usted va a ser papá. Mire, carajo. A mí hay que demostrarme que esa barriga es mía. Ella se fue y me dejó. ¿Quién me va a decirme que esa gringa allá afuera no? No. Eso mismo que tú estás pensando. Parece que se le puso la piña agria, la agarró la inflación. Ah, el culpable, el moreno. Pues no. Racista. What is he saying? Racista. No, 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 no. No racista. Racista. Mira la cosa, Genaro. ¿Quién te entiende? Te traemos un bicochito y mira cómo te pones. Tú tienes que estar relajando. La morena no lo puede saber. La morena no lo puede saber. Si sabe eso, me mata. Que esta mujer llegó al país con esta barriga. Que no es mía, por cierto. ¿Qué? Que yo no se lo voy a decir a la morena. No se lo voy a decir. Ay, se ve enterada. Las mujeres huelen eso a kilómetros. Y mesa gringa que huelen de más lejos todavía. Sí, sí, se va a enterrar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No la puedo llevar al hotel. Bueno, algo se me ocurrirá. Llévate a la italiana que yo me voy a comarte en un taxi. ¡Acelera! Váyete montando la guagua. Vamos. Sólame, 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 my love. Fue la impression. Oh, impression. Yeah, I'm sorry. But you know what? We don't have to think about that right now, okay? Maybe we could go to the beach and have fun and enjoy each other. And maybe eat some mango. Yeah, I'm craving mango. Can we, please? Oh, que el ya está lindo y que no perdamos tiempo. Sí, aguanta, 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 aguanta. My love. Yeah? Tú estás segura que eso es mío? Porque tú no lo has visto o sí. Y las sonografías son a blanco y negro, o no? Traducción. He talks. You go, the doctor. Okay. And take it easy. Y cuida ese un barriquezio. Oh, yes. Don't worry about it. The doctor saw the baby. Everything is fine. I'm taking it easy. And I'm happy that I'm here with you. ¿Qué dijo? Ah, ah, queso es tuyo. Vámonos. Andiamo presto. Si está facendo tardi, andiamo, amore mío. Las mujeres que llegó su guía al paso. Celos, ahí está tu momia. Ey, ey, ey. Te oí. Oíste, corta con eso, te oí. Eh, 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 moreno. Atrás. Atrás. ¿Cómo? Que las gomas de repuesto van atrás. Aren't we going with them? Is tu casa? Si, mi casa. Yeah. Digo, no, mi casa no. Tili, mi casa. Tili. Si, mi casa. Claro, mi casa. Vamos pa' mi casa. Yo llamo a un taxi. Déjame ayudarte con el equipaje para que no se nos adelante la surprise. All right. A gozar. Tu todavía no dejo esa maña, muchacha. Espera que lleguemos a la casa. Camina. ¡Taxi! Llegamos, llegamos, llegamos. Chelo. Chelo. Conociendo yo a Genaro, él no va a traer a la gringa pa' acá, ¿no? Si la moneda se entera de eso, lo remienta, lo abimba. Bueno, que venga, que venga. Que no es verdad que ustedes dos me van a enchuchar a la momia esa. No, señor. Ey, ey, ey. ¿Qué hago con la vieja? ¡Qué vieja! Ajá, pero es que son dos y esta va más joven. ¿Dónde está Genaro? ¡Búscalo que lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! Ajá. Con que con una gallina nueva. Mira, si hablas, te resuelto el pecuecito como un pollo. Ven, ven, ven. Aquí yo live. This is my house. Sí. Beautiful. Yes. Muy bien. Very good. Aquí es. Wow, Genaro. Sí. This is beautiful. Sí, aquí yo vivo con Giuseppe. Ven, descansa. Deja eso por ahí. Thank you. Mira, las habitaciones. Ahí yo sleep. Cocina allí. Ahí yo como. Kitchen, kitchen. El baño. ¿Cómo que se dice? Espera, espera, espérate. Espera, gringa, gringa. Ey, ey, ca, 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 ca. Mami, mami, hay que cuidar esa barriguita. Hay que cuidar, hay que portarse bien, mi amor. Evíteme un accidente. Stop, stop. Sss, sss, sss. No put your hand. Pau, pau. No. You're not happy I'm here. Sí, 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 mami. Lo que pasa es, lo que pasa es, mi amor, que, que, tu sorpresa me agarró de sorpresa a mí. No te preocupes, el amor va a ir creciendo. Y no solo el amor crecerá, pero todo va a ir creciendo. Genaro. Ey. Esto es tu hijo. Ay, mamá, sí, tiro claro que lo está diciendo. Ay, yo tengo mareo. Parece que soy yo que estoy preñado. Yes. ¿Cómo que yes? Mira, después que tú te fuiste han pasado muchas cosas. Yo tengo que contarte. Relax. No, me relajo. Relax. You need to relax. You know, when I left, I always knew a part of you left with me. It was never my intention to leave. But then things got all messed up and Alex came. That never really worked out. Then I found out I was pregnant. And for a while, I never really thought I could tell you. Until, well, Carlitos and Chelo were coming and I thought it's a sign. I have to tell her. And so I came. And now I'm here. I'm here to tell you that you're going to be your daddy. ¿Cuál daddy? No, mi amor, no me hable de rapero. Ahora que hay problema. You're going to be your daddy. And we should celebrate tonight. Eso sí lo entendí. No, no, no. Cero celebration, cero tonight, delete tonight, it is tonight. Mira, no podemos salir de aquí. Tranquilation aquí. Como yo soy el papá de ese muchacho, tenemos que cuidarnos. Cuidation, barrigation. Nos quedamos aquí. Si hay que celebrar, celebramos aquí. Tranquilo. Celebrate now? Sí, right now. Cero tonight. Right now. Right now. All right. No, no y no, ustedes no pueden andar por ahí con esas mujeres. Porque de esas mujeres depende mi vida y la vida de Gennaro también. Y a propósito, ¿dónde está él? Rodríguez, busca más Gennaro, búscalo, encuentro y tráiglo para acá. Sí, señor. ¿Es esto? Gennaro, sí, abandonati. Yo he bisogno de más atención del señor Gennaro. Parla con Luis. Señora, parla con Luis. Ay, mento, tú te apóstol, no se preocupes. Josepe, tú eres un hombrecito exagerado. Nosotros lo que vamos es a cuidarla. Ustedes van a cuidar, yo me imagino cómo van a cuidarla ustedes. Tranquila. Y las gacciones son bravas, en fondo. Hey, Josepe, me da la impresión de que no te está escuchando, ¿eh? Porque se pasa todo el día pegada en ese tanquecito y el humo no la deja ni pensar. Pero ella es así. ¿La hicieron así? Chacho, necesito una reunión urgente de negocio con ustedes. Señora, la situación es muy complicada y necesitamos trazar un plan obligado, si no me van a partir. ¡Parte! Bueno, ustedes saben que yo estoy viviendo con la morena y ahora me he encomendado a cuidar a estas bebéses. ¿Oyeron bien? Cuidar a esas bebéses. Y a la mamma mía. ¿A quién? A la vieja del tanquecito. A la de la juca. ¿Y la dona? ¿Y la dona necesita de multe atenciones? Yo he visto de multe atenciones. Uy, 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 Genaro. Tú vas a tener que echarle mucha azúcar a esa dona. ¡Celo! El trabajo de cuidar a esas mujeres es muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Entonces ahora se me aparece Marta con todo incluido diciendo que esa barriga es mía. ¡Y no es mía! Me quedo muchos años por vivir y no quiero morir de forma violenta. Ni porque me mate la mafia italiana, ni porque me mate mi morena, ni porque me mate la gringa esa con tu barriga. Pero entonces tú tienes un pequeño problema porque las italianas y esos dos tienen todo resuelto en esta día. ¿Y Marta? Marta, ¿dónde la vamos a meter? No, no, no y no. No, Giuseppe, todo tiene una explicación razonable. Todo razonable. Razonable para ti es meter en mi casa a una gringa que ni conozco solo porque tú lo quieres. Es razonable. Oye, Marta es como de la familia. Ajá, de la familia. Es de tu familia, no de la mía. La mía está en Italia. Y si se entera de eso, voy a tener muchos problemas. Nadie se lo va a decir. Lo que pasa es que no puedo tener a Marta paseando por el hotel. Y mucho menos que me vea con estas mujeres. Ey, estas mujeres nos encargamos nosotros. Así que ustedes tranquilos con eso. Yo de esta y él de esa. ¡Que dejen esa mujer tranquila! Ay, Giuseppe, ayúdame ahí, por favor, ayúdame. Eh, mire, algunos días, pocos días, después me las saca de ahí. Y ustedes vayan a pasear a esas mujeres que cuando vuelvan van a tener habitaciones. Sí, sí. Sí, gracias, gracias, Giuseppe. Ya te vieron. A divertirse. Carlito, agarra la mamá mía. Llobe muy fuerte, amore mío. Molto caldo. Sí, ahorita mismo te compro un helado porque te enfríe. Vámonos, vámonos. Camino. No sé, pero tengo la impresión de que esto va a ser un trabajo sencillo. Hey, baila. Y que le da trabajo con cintura y que no lo dejes de mover. Que no dejes de bailar por nada y que bailando se te cura el alma. Que le da trabajo con cintura y que no lo dejes de mover. Que no te gane la tristeza aunque te han herido en el corazón. Andas, tienes que pararte y saber que el mundo no se te acabó. Que se te nota en la cara que tienes el virus de mal de amor. Banco. 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 Que no dejes de bailar por nada y que bailando se te cura el alma. Limón. 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 Kiwi. 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 Zapote. 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 Y que no dejes de mover. Ánimo. Coco. Guineo. Piña. Coco. Guineo. Piña. Coco. Guineo. Piña. Batería. Batería. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Miren, vengan. ¿Ustedes no se cansen, eh? ¿Se ha gozado demasiado, ya? Pase buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches, Gennaro. Este no me puede dormir, ya. El tuyo es, el rubio este, el greñudo, el que le llama Chelo. Señores, pero la cosa no nos ha ido tan mal, verdad? A ti con el empujado del camión el día entero. Mañana te lo has suelto. Ey, ¿Qué pasó? Aquí el experto del equipo pesado es usted. Lo mío, tú sabes que la mala es la experiencia. Ustedes no tienen prigilio. Yo tengo que estarlo vigilando. Ustedes vigilando a la italiana. Ajá, dejando a las gallinas en el corral. ¡Se me va! ¡Ey! Ese carajito es freco, Genaro. ¿Me sale en todos los sitios? Ey, cuídate. Que si la morena se entera, te arranca la cabeza. Ay, cállate. Se me está olvidando. ¿Qué cosa? Marta, escuídenme la morena. Vayan, entretenganla en lo que yo le doy un paseíto a la gringa con tu barriga. Nos vemos en la casa en la noche. Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. ¿Cómo que entretene a la morena? Oye, Carlito, di que entretene a la morena como que tú y yo somos payasos. Y no a cualquier gente, ¿no? A la morena. Señor, ya llegó en su familia a la habitación. Llegaron todos. La mamá, por ejemplo. No hay problema. Almost ready, papi. Tómate tu tiempo, gringa. No hay prisa. La noche es joven. ¡Tarán! Ay, pero qué gringa que está bella. Ay, con vuertecito y todo. Oye, oye. Eso fue pa' mí, que tú te vestiste así. No, 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 no. Pero tú te tan bella, que si salimos, vamos pa' cara a la luna. Mejor nos quedamos sentadito aquí, viendo una película de vaquero. Pichu, eh, eh, movie, vaquero, pa, pa. Sentado, please. ¿Qué? ¿Movie? Sí, guachao. I don't think so. I've been locked up in this house all day. I got all dressed up, and I want to go out. Come on, Gennaro. I want to go gozar. Maneo, chapa, chapa. Ay, no, 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 no. No menea tu chapa con esa barriga que tú tienes, mi amor. No se baila con la barriga llena. Sentado, sentado, sentado. Miren, mi amor, meteorología dijo que venía un ciclón. Ciclón, tormenta. Y es mejor que no quedemos tranquilitos aquí en la casa, viendo románticamente un juego de hockey, eh. Hockey. Cogbie, Brian. I want to go out, Gennaro. Please. Plus, you know what? I've been having this craving all day of coconut. Antojo coco de agua. Antojo. Yo no sabía que los gringos se antojaban. Ay, pero coco de agua, a esta hora. Bueno, lo veo difícil. Ay, no, 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 no. Coño. Gringo, ¿y eso es lo que tú estás aprendiendo del brito? Si yo me ganara la loto, tu única loto. Él y yo jugamos aquí. ¿Dónde está Gennaro? Fíjate, Gennaro, yo me... Óyete algo, Echelo. No me vengas con un cuento de los tuyos que nos conocemos muy bien. Y yo sé para lo que das tú, esta y Gennaro. ¿Dónde está? Eh, Gennaro está, eh... ¿Dónde? En casa de Guisepe. Echelo. Él está allá toda la tarde y se ha pasado allá todo el día porque lo pusieron a hacer un trabajo que le llegó de fuera y no lo cortó el teléfono ni nada, ni nada, ni nada. Parece como que está muy forzado el trabajo ese. Y yo no sé cómo va a salir ese trabajo porque es muy grueso. Porque es un trabajo gordo. En casa de Guisepe. Ajá. ¿Trabajando? Fajado, 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 fajado. ¿Pero tú crees que yo soy idiota o qué? ¿Ah? ¿Qué va a hacer Gennaro en casa de Guisepe? Lo último que haría ese italiano es llevar a Gennaro a su casa a trabajar. Ah, porque tú no me crees. Tú no me crees, ¿verdad? Eso. Que no, que no, que no. No. Oye, no me importa que el muchacho no es que con una imagen de un coco en la espalda. No me le encaramos a nadie en una mata de coco, dije ya. ¡Claro! Todas las mujeres piensan que nosotros los hombres conspiramos. ¿Cons... ¿Qué? ¿Conspiramos? ¡Es lo mismo! Conspiramos contra todos ustedes para mentirla y engañarlo. Y óyeme bien, escucha. Nosotros no nos prestamos a eso. Así se habla. Toma, llama de que hace a Guisepe y compróbalo tú misma. Chelo. ¡Cállate! Es cuestión de honor. ¡Llama! Esto hay que grabarlo. ¡Llama, que tú me ofendió! ¡Llama! Ok, 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 ya. Dame el teléfono que voy a llamar. ¿Va a llamar? ¡Dámelo! Ay, no, no, sorry, 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 sorry. El idium. Es for me, for me. Take it easy. ¡Aló! Pero, Genaro. ¿Se puede saber qué estás haciendo en casa? Yo sé que... Eh... Eh... Oh, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué cómo va todo? ¿Cómo que cómo va todo? Tú te estás volviendo loco, ¿eh? No, aquí, fajado, trabajando como un animal. Puede ser. Genaro, ¿tú has estado bebiendo? Eh... Oh, oh, el delivery de los cocos. Oye, qué coincidencia. ¿El delivery? El delivery. Déjame ver si tiene el coco. ¿Qué coco? No, no, lo que pasa es que... Que los cocos de Giuseppe, que no aparecen. No aparecen los cocos de Giuseppe. Y yo no salgo de aquí hasta que esos cocos no aparezcan. Genaro, ¿a ti te pasa algo? Eh... Es que... La señal... ¿Aló? ¿Qué es lo más? Habla Maduro. Genaro. Habla Maduro. Genaro. Genaro, ¿cómo que le pasa algo? Que tú tienes la razón. Oye, hay que salir de aquí. Let's go de aquí. Porque, eh, eh, tengo la impresión de que el ciclón viene huyendo para acá. Go dancing coco de agua. Yes, yes, yes. Go. Coco de agua, mené o chapa. Coco de agua, mené o chapa. Está como raro. Claro, pero ven acá. Y es fácil, cuenta Giuseppe. ¿No te imaginas ese tipo lo debe tener ahí como un esclavo trabajando? Mira, que ni contigo podía hablar. Fajao, fajao, fajao. Ey, pero se me ocurre algo. Cámbiate de ropa, cámbiate de ropa. Que Carlito y yo no hemos cena hoy, ¿verdad, Carlito? No, no. Y es verdad que esta noche tú no te vas a quedar aquí sola, ¿verdad, Carlito? No, no, no. Y Carlito y yo te invitamos a cenar, ¿verdad, Carlito? ¿Verdad, Carlito? ¿Verdad, Carlito? Sí, sí, sí. Te invitamos a cenar. Vamos para que cenemos. Cámbiate. Para que cenemos cena. Sí. Yo quiero llenar los Estados Unidos e Italia del mejor tabaco del mundo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? La mamá todavía está intacta. Pero, don Benito, estamos trabajando sobre la agenda. Estas cosas son bien delicadas y hay que hacerlas bien hechas. ¿Han fallado usted alguna vez? No, ¿verdad? No se puede, quédese tranquilo. Estamos medio duro, pero, amigo. Hey, Freddy, nos estamos jugando mucho en esto. Quédese tranquilo. Buenas noches, ¿ok? Pero, bimbolinos, no tenemos toda la noche para eso. Mira, esto se hace así. No lo tiene, ciencia. ¿Qué esperas? Échale la arena. Wow, this is really nice. Muy bonito. Oh, gracias. Thank you. Yes, very happy. Gracias. Oh, Omar. Um, do you have, uh, coco de agua? Coco? Yeah, you know what the coconut... Coco de water. Drink, coco de water. Tráese lo que tanto ha... Y a mí traeme una cervecita bien fría. Yes, sir. There you go. Está muy chulo. Está muy bonito. Vamos a comer... Ay, no, 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 no. Sientate aquí, mi chuta mejor ahí, ¿tú ves? Eso, morena, ahí de que tú va bien. Me, ahí estaba bien. No, señor, ahí estaba mal y usted se calla. Vayan pidiendo que voy al baño. ¿Qué calor hace en esta silla? Sí. Vamos a pedir algo ligerito para comerlo rápido y para pase a patrocir también. Genaro, verdugo. ¡Ah! ¡Maldos! ¡Ah! ¿Vas a nos acompañar? ¿Vas a sentarnos? ¿Vas a sentarnos? No, 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 no. Give me a seco. A little moment. Ven acá. Lindo. Al favor. Camina. Moreno, ¿tú eres carnívoro? Sí. Tú te vas a quedar en casa de Giuseppe con Malta. Si te agarra la morena aquí, te abimba. ¡Eh! Ah, mira, aquí la cuestión es concentrarse en el plato. No va a ser negocio a que tú pidas un conejo y te traigan un gato. Esto es mucho estrés. Para mí yo vine de vacaciones, este país fue... La culpa es de ustedes, con tantos restaurantes que hay. ¿Para qué trajeron a la morena para acá? Es un hombrecito abusador, ¿eh? Lo vamos a culpar a nosotros ahora. ¿Qué vamos a hacer? Algo se me ocurrirá. Moreno. ¡Ay! ¡Qué estúpida es la mía, por favor! Bueno, deja ver. Ah, ya lo tengo. Llévate la gringa que yo me llevo la morena. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué te lleve la gringa que yo me llevo la morena? ¡Un palo, tú eres un genio! ¿Y qué hago con ella? Dile, dile, que me tuve que ir para el hotel, que un gringo de esos se le clavó un erizo, qué sé yo. ¡Ay, perfecto! ¡Ay, préstame ese anillo! ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí la cuestión es concentrarse bien en lo que tienes en el plato, en la salsa. ¿Te gusta el merengue o la bachada? ¡Mi mamá! Sabía que estaba aquí. ¡Qué bueno que viniste! ¡Ay, sí, qué bueno que vine! ¡Ay, ya me estaba preocupando! ¡Ay, en el trabajo tú sabes agotado que vengo! ¡Van a matar el corazón! ¡Hola, otra vez! ¡Hola, otra vez, Carlitos! ¿Dónde está Genaro? Genaro, tú pediste un coco de agua. ¡Coconut, gracias! Aquí, 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 aquí. Buen provecho. Dejé a Giuseppe solo y arranqué para acá. No, y no sabe lo feliz que me hace que estés aquí. ¿Dónde está Genaro? Genaro, Marta, buena pregunta. Marta, ¿sabes eso sobre el problema de la salami en la República Dominicana? ¿Salamis? ¿Salami? ¡Yup! Aquí estaba Carlitos. Sí, aquí estaba Carlitos, ¿verdad? Déjame buscar ese logo que se puede meter en problemas. Y a nosotros no nos gustan los problemas, ¿eh? ¡Sí! ¡Saludos! ¡Hey! ¡Y ustedes sí te han dado grandes! ¡Pal de timocles! ¡Ay, chalo! Marta, ¿cómo estás? ¡I'm good! Edi, ¿te parece un amigo mío? No, mamá. Igualito. ¿Ya pidieron la comida? No, no hemos pedido todavía. ¿Qué no? Pues háganlo, porque de aquí no me mueve nadie. Al fin solo, ¿sabes? Ay, sí, tenía tanto tiempo que quería que vinieras y me trajeras. Sí te he fallado, pero esto se va a repetir. Se va a repetir en otro sitio. Se va a repetir en otro sitio porque está llegando gente que me sofoca. Bueno, vamos a un sitio más solo, ¿quieres? Me parece una excelente idea. ¡Qué bueno! Bueno, this is an interesting evening, ¿eh? Sí, claro. I come with one, I end up with two, menage a trois. ¡Ay, qué bueno! ¡Cheers! ¡Salud! 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 Yo sabía que esta rubita era medio sinvergüenza. ¡Y avionazo! ¡Sigue soliendo! ¡Que va a que crea! ¡Mata! 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 ¡Ay, mata! ¡Ay, qué tal! Yo espero que tú entiendas que este es el trabajo más importante. Que de este trabajo depende todo nuestro futuro. Veinte veces me lo he dicho. Cuando le toque el turno a Genaro y a la mamá, usted va a ser el primero a enterarse. Qué necio, Estado Menino. Pero, Bimbolino, ¿qué? ¿Qué te espera? No tenemos toda la noche para esto. ¡Avanza! Aquí sí estamos tranquilos. Siempre me ha encantado este rinconcito. Sí. Buenas noches, bienvenido. Hola. Dos copas de champán. ¿Alguna en especial? Una que tenga colcho. Por favor, abusado. Me sorprende tus dotes de galán. Así que tú vengas, tú usas tus gringuitas. No, mi amor. Simplemente lo hago contigo. Tú te mereces esto y más. A ti te pasa algo, ¿verdad? Dime, dime. Si fueras mujer, te diría que estás embarazada. Ayer traí uno. ¿Ah? No, es que uno tiene que tomar decisiones importantes en la vida. No, ¿qué pasa? ¿Qué tiempo tenemos juntos? Bastante. Sí, bastante. Bueno, ya me aumentaron el sueldo. Ya no tengo que disfrazarme de pollito. Y si todo sigue como va, estaremos en Italia. Ay, me encanta cómo te pones a soñar. No, no es soñar, mi amor. Es realidad. Te lo pongo a lo contrario. Bueno, es que no me aumenten, que lo de Italia se caiga, que tenga que seguir disfrazado de pollito. Seguiría conmigo. Claro. Tú sabes que lo único que no te le daría son las saliditas esas con las gringas. Te vas a llevar un susto un día de esto, ¿viste? Ay, traído. ¿Ah? Que no. Que te he dicho que no, mi amor. Lo que quise preguntarte o decirte que si me quisiste en la mala es porque también me quisiste en la buena. Claro. Y si me pongo malito, ¿seguiría conmigo? Sí, tonto. ¿Siempre? Sí, madre. En las buenas y en las malas. Hasta que la muerte no se pare. Claro. Esto es... Sí. Lo vimos en una película romántica donde el Yalán colocaba el anillo en la copa. Trata de no tragarte lo que solamente tengo es si he prestado. Sí, se nota que es prestado. No, no, no. Cometigo, muchachos. Eh, señores, así no. Así no. Eh, a Batman no se le tiran todos los villanos juntos en una sola película. ¿Y por qué a mí? No, déjalo que toquen esta vez. Es que no, señor. Es que si lo dejo, se van a meter en los tomantes y yo lo conozco. Ay, no seas exagerado, déjalo, tío. Bueno, ¿te casaría conmigo? Sí. Don Benito, usted tiene que entender lo que es el orden y la disciplina. En este trabajo. Nosotros somos de la mafia organizada, no de la mafia desorganizada. Cuando le toquen todo sin arroir a la masa, usted lo va a hacer encima de enterarse. Quiero que no pase de mañana, ¿entienden? Sí. Ay, 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 ay. Me sigue más fuerte. Pimbolino, hay que cambiar el orden. Don Mejito está insoportable. Mañana tú te encargas de Genaro y yo de la mamá. Pimbolino, estás embarrando el mago de sangre. Genaro, dime algo, sigues pensando lo mismo de anoche, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que yo dije anoche? Una broma, mujer, una broma. Ah, contigo no se puede relajar. Déjame yo ir organizando lo de la boda antes de que cambies de opinión. ¿Será la puerta cuando salgas? Sí, mami. Buen día, los tortolitos. Buenos días, muchachos. Cuídenme a mi esposito. Clarinete, morena. Cuidado ahí, cuidado ahí. ¿Qué es lo que es, Genaro? Bien. Oye, Genaro, dímelo. Arréglate que tenemos que pasar por las italianas. Hey, tumba eso. Tumba eso. Señores, le tengo una noticia. Ay, cuando yo hice eso, viene una bomba. Agárrate, chelo. Me voy a casar. Con la gringa. Cállate, ese nombre no se puede mencionar aquí, muchachos. No, no. Con la morena. Pronto voy a pasar a ser un hombre serio. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola. Ustedes saben que lo de la gringa no funciona. Nada se le explica eso a la muchacha. Para que me deje tranquilo y punto. Ajá. ¿Y lo del bebé? Me hago responsable. Si quiere hasta me quedo con él. Lo importante es que amo a mi morena y con ella me quedo. Sí, pero te portaste mal. Y ahora... Mira quién habla, mira quién habla. Le dije que yo me hago responsable. Y después hablo con la morena. Va a tener que aprender a hablar inglés bien rápido. Para eso lo tengo a ustedes. ¿Eh? Para eso lo tengo a ustedes. Así que esto no pasa de hoy. Suéltame a Tremendo, ¿eh? Vamos a trabajar. ¿Para dónde el can? Mira, yo vi un cancito de otro día. No, ahí no. No, ahí no. Teco no. Vamos a llevar un sitio de gente. No. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. ¿Va bien? Sí. Ahora probamos el infeliz. Sí, vamos, vamos. ¿Qué? Yo voy a reposar, pero primero voy a ir para ti. Hasta mañana, hasta mañana. Señores, ¿qué pasa con este italiano? Yo soy la estrella que ella me va a enseñar si me llevo de ella. Yo, arriba de hecho. Yo lo voy a ir un día más sin darle una mordida con la risa. Qué día este, ¿eh? Visto, ya falta soltar en banda a la gringa, ¿eh? Vamos. Moreno, manija. No es posible que no hayamos podido salir de una vieja discrépita y un moreno enclenque. Yo no lo entiendo. No lo entiendo porque usted no sabe la cantidad de trabajo que usted va acumulando. No solamente eliminarlos a todos, sino es deshacerse de los cuerpos, no dejar huellas, la coartada. No es fácil. Solo hagan el trabajo. Lo estamos haciendo. Freddy, Freddy, no lo están haciendo y no quiero más excusas. Salgan ahora mismo y no vuelvan hasta que pongan sobre mi mesa esas dos cabezas. Oye, ¿tú estás seguro de que tú quieras hacer esto? Mira que todavía estamos a tiempo para que dejemos esto y no vayamos de aquí. Yo estoy segurísimo, no aguanto la presión. Si voy a ser feliz con la morena, tengo que ser sincero con la gringa. Esto se acaba hoy. Ah, ahí viene. Bye, Marda. Hey, guys. Why are you so serious? Talking about me? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué dices? Hey, oye, que si estamos hablando de ella. Mira, parece que estás sospechando y... Oye, ¿tú estás seguro de que haces? Mira que está embarazada y sin tener un problema. Te promete para eso. Tú solamente traduce. Ven, enciéndete. Mira. Bueno, yo sé que va a escuchar cosas que quizás no te agraden. Pero quiero que sepa que tú eres muy importante en mi vida. Dile. He happy. Happy, happy. Very, very happy. Me too. Tú eres linda, eres bella y aplaudida. Eres gringa. ¿Eh? Con cuartos. Lo que todo hombre desea. Pero yo creo que tú puedes conseguir a alguien mucho mejor que yo. Oye, ¿a qué está Genaro? El que se viste de pollito. Sí, el señor pollito está allá con una de sus gallinas. Gracias. Oh, gracias. Ay, Iñigo. Yo me voy a hacer cargo del muchacho, del bebé. No le va a faltar nada. Pero hay que estar claro. Tú y yo somos muy diferentes. Tú eres gringa, yo soy dominicano. Tú eres rubia, yo soy moreno. Tú hablas inglés, yo español. Tú eres de los yanquis, yo soy de las águilas y baeñas. Lo de nosotros no va a paparte. Dile. 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 Que ya yo tengo otro amor, que yo amo a mi morena, que me voy a casar con ella. Y que yo no puedo seguir viviendo en esta vida de doble cara, que así no puedo seguir. ¿Tú quieres que le diga? Dile. He loved a black woman. Ok. Ok, ok, I understand. Together. No, 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 no. Together. I get it, chum. Are you ok? Yeah. Ah, ¿pero qué? ¡Qué chivirica la gringuita esta! ¿Qué dijo? Espérate, deja que acabe. ¡Keep going, bacana! Thank you, child. Anyway, I'm happy that you're getting married and that you're in love. That's great. And don't worry about the baby. The baby's gonna be fine. And you can be involved in his life as much as you want. That's your choice. Having the baby, that's my choice. And I understand that. I wish you the best, my lover. If you're happy, then I'm happy. Genaro, suelta eso y vamonos que viene un ciclón. Genaro, suelta eso y vamonos que ya se metió el... Hola, Morena Bella. Eh, eh, ¿cuál Morena? Ah, eh, 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 mi amor, eh, lo que tú estás viendo no es lo que tú crees. Eh, 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 explícale. ¿Qué le expliques qué? Yo llegué ahora mismo y ya me iba. Traidor. Eh, mami, mira, hay cosas que tú ves, que tú crees que ves, pero que no ve, ve. Eh, el caso es que... Genaro, me tienes cansada. Tú no vas a cambiar nunca, ¿verdad? Por más que trates, siempre vas a seguir siendo el mismo pobre diablo que vino desde su barrio. A buscar fortuna en la cama de mujeres como esta que solamente te van a utilizar. You know what? Shut up! If you had any respect for yourself, you will have never come back here. To look for a man that you know is not yours. To hurt him and me. And to destroy everything what we have. J of you. J of you. J of both of you. Ah, y espero que por lo menos seas un hombre responsable y seas un buen papá. Ma... I'm sorry, Genaro. I... I should have never come here. I'm really sorry. ¿Entendiste todo o te traduzco? Fíjate. Espérate. Espérate, Genaro, cuando tú vas, Juan. ¡Son ellos los que me tiran azarados! No, no, loco, espérate, ya se fueron. Tú tienes tremendo lío encima. Porque la mujer no te va a creer que era votando a la gringa que tú estabas. Y vaya manera de sacar pieza. ¿Qué? Pero tú viste dónde puso la boca después que tú le dijiste que se fuera para el carajo. Oye, esa robia no es fácil. Pero por culpa de ustedes vos. De nosotros. Pero ustedes fue que se parecieron con la gringa y la dichosa sorpresita. Yo sabía que eso me iba a traer problemas, señores, yo con hijos. Pero ese problema te lo buscaste tú. Malagradecido. Te trajemos una americana para que pase el momento y mira con qué nos sale. ¿Pero cómo me traen la americana? Con el tanque lleno. ¿Cómo yo le salgo a la morena? Yo con muchachos. Señores. ¿Qué usted mira? ¿Usted no ha visto un moreno con pique? No, pero yo lo relleno ahora mismo. No, no, yo lo arreglo. No, 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 no. No, ustedes los gringos son todos iguales. Son todos iguales. Atentos a que tienen ese colorcito y dominan el inglés desde chiquitos. ¿Creen que pueden hacer lo que les da la gana? Pero está bueno que no pase a nosotros los dominicanos con ese complejo de Huacanagarí. Ustedes entran en chanclete y cantan en el palacio, no se ponen desodorante y hay que aguantárselo. Y uno que quiere estar tranquilo con su morena, sin hijo, debajo de una mata, bebiéndose un agua de coco. ¡Pues no! Ah, con ataque aéreo. No importa, ustedes son potencia y yo todavía estoy en su desarrollo. Ustedes vieron cómo se defiende la patria. ¡Ramos! Me pique. Yo hice lo que tenía que hacer. Sí, señor. Lo hice por ella. Yo estaba ahí, yo lo vi. Por el amor que le tengo. Y porque está más buena que comer con la mano. Te pasaste. Pero es verdad. No importa, no importa. Usted como quiera no me va a perdonar. Ella te perdona. A las mujeres les gusta que su macho le guste a otra. Que le guste a otra, pero no que le pongan la mano. Ay, muchacho. En estos precisos momentos, me hace falta mi gente. A todos nos hace falta. Ella hubiese sabido qué decir y qué hacer. Yo te hubiese dicho, cuida al niño, cuídalo. Tienen razón. Yo voy a hacer más que le voy a sacar a los muchachos. Bien por ti. Y te hubiese dicho, que le den más tiempo a la morena. Sí, pero con este tirijal a mí me veo de una vaina. Muchacho. Quiero agradecerle. Ustedes se han portado como verdaderos amigos. Yo sé que si le he dicho algunas cosas malas, ha sido por el pique, pero no ha sido de corazón. ¿Cómo no? Ya, ya, ya. Váyase, váyase. Si tú quieres nos quedamos aquí contigo, no vayas a hacer cosas que... El hombre tiene que afrontar su responsabilidad. ¿Y su galleta? ¿Qué? Saca pecho. Cresten alto. Usted no es un pollo, ¿eh? Usted es un gallo. Un gallo de pelea. Así que, vamos, repite conmigo. Soy un macho, macho. Tú estás pegando el macho. Es que son los problemas. Ahí sí. Me da pena. Vamos. Tenemos que poner en marcha el plan B antes de que amanezca. Marcos. País. Vamos. Sabe, negra. Sé que no soy perfecto, pero si algo bueno he hecho en esta vida es quererte con toda mi alma y todo mi corazón. Sé que no me crees después de lo que viste. Pero es verdad. Te quiero. Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Que ya no quedan recuerdos que valgan la pena de nosotros dos. Que aquellas noches de playa bajo las estrellas ya no volverán. Que las promesas que hicimos ya no valen nada y que todo acabó. No, no es así. 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 Ayúdala con la respiración. Con la respiración. Óyeme a mí, óyeme a mí. Le agarra la mano, le dice cosa bonita en el oído. Sí, sí, oye, oye, despierta. Y cuando nazca, te lo llevas a tu pecho para que sienta tu corazón. Para que sienta mi corazón, sí. El papá y su familia pueden pasar. Ok. Ok. La salud de limpieza, por favor, presentarme como cría. Póngase ahí y tómale la mano, su esposa. Que no es mi... Bueno, ok. Póngate la mano. Ok, miren para acá. Una foto de la vella. Mira, sonríen. La sube de una vez. Ni se te ocurra. Vamos, respira. Respira. Ya casi. ¿Qué le viene? Al paso, señora, al paso. Me viene sobre mí. ¿Qué le viene? Respira, respira, mami. Le vamos a poner Genaro Jefferson Jr. Para que parezca de fuera. Ya viene, ya viene. Ay, seguro tiene mis ojos y mi boca. Déjame verlo. Deteñito el bebé. Si ese muchacho es mío, yo soy Justin Vive. En vista de la situación, mi amor, lo más que yo puedo hacer de ese muchacho es padrino. Gracias, doctor, por la invitación. Muchachos, vámonos. Que esta fiesta no es de nosotros. Genaro, ¿y entonces es niño o niña? Ya nos vamos. Genaro, muéntenos y se ve. Chelo, recordate que ese muchacho no es si no es. Nació rubio, blanco y gringo. ¿Y si no es tuyo de quién es? Buena pregunta, mi hermano. Buena pregunta. Olvídense de eso. Ahora hay que hablar con la morena mía. No, señor. Ahora vamos a buscar a mamá mía. Ya le dije que no, señor. Vamos a hablar con la morena mía. Después se habla con don Benito. Y, ajá, ¿y qué le vamos a contar a don Benito? Oye, la verdad, Giuseppe, mamá siempre ha dicho que hay que decir la verdad. Caminen. Señora, venga. Parece que viene otro. ¿Qué? ¿Cómo que la perdieron? Ólgame, no se perdió. Además se la entregamos intacta en una sola pieza. Y ahora usted me dice que no está. Ahí está. Y si no está, se fue. Y si se fue, ¿alguien la empujó? ¿Usted la empujó? No, usted no la empujó tampoco. Ni yo. Elemental. Esa señora nada más se mueve si la empujan. Y si nadie la empujó, entonces tenemos ojos trancados. Genaro. Dígame, señor. Quiero ser sincero con usted. Porque pienso que nos podemos entender más fácilmente. Sí, señor. Hace falta media hora de entendimiento, dígame. Usted es un desastre de hombre. Pero eso es bueno. Por eso lo elegimos a usted. ¿Quién sin proponérselo provocó un accidente? En la vieja. Nosotros sí vamos a ayudar, claro. No, entonces cuadramos. Eso no es lo que estamos buscando. Entonces, felicidades, nos vemos el próximo... Ella tiene que aparecer. Óigame, óigame. Decídese. ¿Usted quiere que se muera o que no se muera? Usted me tiene confundido con ese prendiapaga. Eso no era lo que usted quería. Yo necesito el control de la organización. Y mientras no se muera la vieja y la vean muerta... ...no va a ser posible. ¿Me entiendes? Yo entiendo. Me falta un poquito, pero ahí voy. Ustedes me la traen. Viva o muerta, pero me la traen. Óigame. Óigame, don Benito. Yo le estoy diciendo la verdad. Yo no le estoy mintiendo. Me la quitan la mano de encima. Usted me trae a la mamá y yo le entrego a su morena entera. Óigame, ok. Yo le voy a traer a la mamá mía, pero tienen que soltarla. Usted no está en una posición de exigir condiciones. Pues estamos en empate. ¿Por qué usted quiere a la mamá mía y no la tiene? ¿Usted qué sabe? Está aprendiendo rápido. A las once de la noche en la pista de aterrizaje. Tú me traes a la mamá y yo te doy a tu morena. Ok. A las once de la noche. ¿Cómo se llama esa? La mía se llama Juana. Novatos. Desde que tengamos a la mamá, los eliminamos a todos. ¿Y a ella? También. Mira, Genaro Este, nada más que se te ocurre cambiar algo que no tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fue cuando vi a la morena. Me puse nervioso, me puse tenso. Además, ¿qué iba a hacer? Algo tenía que decir. No me podía quedar callado porque si no nos mataban a los tres. Y si se dan cuenta que no tenemos a la vieja y no salimos vivos de ahí. Lo importante es que tenemos por lo menos hasta las once para ir pensando en algo. Ah, no, por un palo. Tenemos tiempo de sobra para ese tres así de todo. Señores, y Guisepe que no aparece por parte. A mí que se fue para Puerto Rico. Mira, la situación es la siguiente. A ti y a Guisepe nos encargaron de cuidar a la familia. La vieja estaba incluida en el paquete. Nosotros ayudamos en lo que pudimos, pero resultó todo lo contrario. Que había que lambese a la momia sin querer y ni eso salió bien. Y ahora Tutankamón desapareció. Sí, y ellos tienen a mi morena y piensa que tenemos a la vieja. Y si no la tenemos, ¿qué carajo vamos a intercambiar esta noche? ¿Qué? ¿Qué miran? Oye, si piensan que la tenemos, podemos llevarle a alguien disfrazado. No me está gustando cómo va la cosa, ¿no? Sí, mira, armamos todo de forma tal que no sepan quién es todo de lejos, ¿sí? Y no pensarán que tú. ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? Yo vine aquí de vacaciones. Yo sabía que yo iba a ser el más pendejo al final. Señores, ese hombre ni me conoce. Él no tiene nada en contra mía. ¿Por qué yo entonces? ¿Por qué no este? Porque yo soy prieto, gordo y feo, por eso. ¿Y tú eres mi hermano? Pues no quiero ser tu hermano nada. Eso no va a funcionar. Esa es la ridicule más grande del mundo. Chelo, oye, ellos piensan que la tenemos. No se van a imaginar que vamos a llevar a alguien disfrazado. Además, no vamos a dejar que se te acerquen. Pensarán que eres ella. Ok, como que estamos tratando con el mafioso más idiota. ¿Tú crees que él te va a flogar a la morena así por así? Claro, si no la sueltan, no te entregamos. Y no la sueltan, ¿eh? ¿Y si la sueltan, qué? Tú estás colaborando muy poco. Oye, Carlito, que yo estoy colaborando muy poco. Que yo estoy colaborando muy poco. Y ni sabes lo que va a ser. Claro, tú recuperas tu morena y listo. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Quién me recupera a mí después? ¡No cuenten conmigo! Genaro, ¿tú crees que esto funcione? Chacho, ni cuentas se van a dar. Esto no va a funcionar, se lo estoy diciendo. Tranquilízate, Chelo, tranquilízate. Confía en nosotros. No te vamos a fallar. ¡Opera! No, 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 no. Genaro, trae la mama. No, señor. Primero quiero ver a mi morena. Aquí se van a hacer las cosas como yo diga. Así se habla, loco, como un hombre. ¡Cállate! ¿Quieres ver a la morena? Saquen a la morena. La soltaron, la soltaron. ¿Funcionó? Sí, 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 sí. Funcionó, funcionó. Ahí la tienes. Trae a la mama mía. Tú me sueltas, mi morena, y yo te suelto la mama tuya. ¿Y ahora qué hacemos? No, da igual, suéltala. Ya sabemos que la vieja está ahí. No tengo a dónde ir. Total, lo vamos a eliminar a todos. Ahí viene. Ahí viene, sí, pues voy a soltarme, porque esto se toma tiempo. No, 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 no te muevas de aquí, Carlito. Ahí viene la mama. Prepárense para cuando la tengamos. Vamos, pula, vamos. Carlito, no te interpases. Carlito, no te puedo mariar, ni no te puedo. Ya llegó la morena, suelto, ¿eh? Sigue, sigue, sigue. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué estás mirando? Corre, recupera la mama mía. Después nos ocupamos de llorar. Jatito. Corre, corre. Antes de que vayas a hablar, quiero explicarlo. Corre, corre. Sorpresa Sorpresa No puede ser ¡Ay papá del mundo! ¡No te bajas! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡Avíjate aquí! ¡Avíjate aquí! ¡No te quieren! ¡No te quieren! ¡No te quieren como nosotros! Mira, mira, cáliz hace un pupú ¡Qué chingado! Pensaba de no llegar a tiempo Ay, gracias, gracias. No sé qué hubiésemos hecho si ustedes no llegaban Mira, cuando Don Benito amenazó de hacerle daño a mi familia, yo fui a la policía y ellos me dijeron que escondiera a mamá mía Por eso yo te estaba diciendo de ganar tiempo O sea que tú Sí, sí, yo, yo escondía a mamá mía y ella aceptó a cambio de la inmunidad por su enfermedad ¡Ja, ja! Lo único problema era el silencio y lo hicimos perfectamente Son los que dan con gusto y mentan más con las autoridades dominicanas Señores, yo no soy de esa banda, yo soy un ciudadano americano ¡Llamen a mi embajada para que vean! ¡Oye, de verdad, de nosotros, él! Pues esa señora dice que es su esposa ¡Esa señora es esposa de cualquiera! ¡Está de un cocodrilo! ¡Pero mío no es! ¡Ay, suéltelo, comando! Que esa señora, digo, ese muchacho es inocente Sí, suéltelo, ven, ven, ven ¿Te ven? Ese es mi hermano Chelo Yo soy de ellos Cálmate, cálmate ¡Pero espérate Chelo, déjame explicarte! ¡No voy a tener chance de explicarte! ¡Cobarte! ¡¿Quieres tener tú? ¡Pero amigo también! ¡Yo! ¡Yo no me hicieron lo que me mandaron! ¡Ya! ¡Todo salió bien! ¡Van a dañar el momento ahora! ¿Qué momento? Ni qué momento Chelo, cálmate No te metas ¡Respira! ¡No te metas! ¡Respira! ¡Ay, mamá mía! ¡Caito! ¡Cielo! Ese muchacho nunca van a cambiar Tú tampoco Yo también tengo muchas cosas que cambiar Bueno Pero Polina, no sé que me amas Bueno, solo espero que Todavía quiera casarte conmigo No ¡No! ¡No! No No hay camión de camión No hay camión No hay camión Bueno, ya no te puedo echar para atrás, León. Estaría bueno que te dejes plantado por mal amigo. Ella no es loca. Ella sabe el negro que se está llevando para su casa. A propósito, ¿y Marta? En la clínica me dijeron que se fue. Ay, qué alivio. Eso está resuelto, hermano, tranquilo. ¿Y cómo tú vas a pagar todo esto? Tranquilo, Giuseppe sabrá cómo cargárselo al hotel. Ahí. Ahí viene, mira esta belleza. Sí, muy bonito. Muchacho, me voy. Tengo un compromiso con la patria. Hay que creer en algo, ¿verdad? Genaro, Genaro. Por fin se levantó una. Eres la mujer más bella de todo el mundo. Estoy loco por ver los pollitos que vamos a tener juntos. Quizás lo vea más rápido de lo que tú crees. ¿Qué? ¿Y la mamá esa? Yo ni sé. Ya era tiempo de sentir lo que es la vida junto a ti. Lo que me queda por vivir. Porque a tu lado soy feliz. Ya había una vida que era atrás. Las mil historias que borrar. Supe que tú eras esa flor que iba a llenar mi corazón. Tú, tú, morena bella. Déjate querer. Morena linda. Tú eres solo para mí. Morena hermosa. Contigo yo soy feliz. Morena lisa mía. Ay, mira, déjate querer. Ay, mi morena bella. Toma, toma. Morena bella. Déjate querer. Morena linda. Tú eres solo para mí. Morena hermosa. Deja que te haga feliz. No, tú, tú, morena bella. Ay, mira, déjate querer. Ay, mi morena bella. Dame, dame, dame. Música ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Baila! Párate de esa butaca No vaya a atacarte una depresión Que tú no eres la primera Tampoco el primero en esa situación Se te nota en la cara Que tienes el virus de mal de amor Investigué con mi doctor Y te recomiendo Que no dejes de bailar por nada Que bailando se te cura el alma Que le das trabajo con cintura Y que no lo dejes de mover Que no dejes de bailar por nada Que bailando se te cura el alma Que le das trabajo con cintura Y que no lo dejes de mover Baila, baila Hay que sudar la pena ¡Hip! 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 Que no te gane la tristeza, aunque te han herido en el corazón Andas tienes que pararte y saber que el mundo no se te acabó Que se te nota en la cara que tienes el virus de mal de amor Y vete y él con mi doctor y te recomiendo Que no dejes de bailar por nada, que bailando se te cura el alma Que le da trabajo con cintura y que no lo dejes de mover Que no dejes de bailar por nada, que bailando se te cura el alma Que le da trabajo con cintura y que no lo dejes de mover Todo esto es lo que yo lo dejes de bailar por nada, que bailando se te cura el alma